9 de la mañana, 16 minutos entre 7 a 9 y más, la entrevista que te habíamos anticipado. Vamos a hablar de siniestralidad vial, lamentablemente una noticia que viene siendo recurrente día a día. Así que Nico, le vamos a dar la bienvenida a nuestro estudio a Belén Calamaro, ella es justamente coordinadora de siniestralidad vial. Vamos a tener en cuenta algunas estadísticas significativas para esta altura del año y también, como siempre, resaltar, subrayar las recomendaciones para quienes están frente a la responsabilidad de un volante. ¿Cómo te va Belén? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Belén, desde que arrancamos en marzo hasta ahora, lamentablemente, fin de semana tras fin de semana, se registran distintos accidentes. En moto, en auto, con camiones. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes? Bien, nosotros primero, a modo de contarte, siempre hablamos de siniestros, porque los siniestros son todos aquellos hechos que se pueden evitar. Un accidente vial puede ser un hecho vial o cualquier otro tipo de hecho que no se puede evitar. Entonces siempre nombramos a estos hechos como siniestros, porque el factor preponderante en la siniestralidad de nuestra provincia es el factor humano. Por falla humana, por exceso de velocidad, por conducir en estado de ebriedad, por no acatar las normas de tránsito. ¿El mayor porcentaje belén se da con conductores alcoholizados? El 12% de los siniestros de nuestra provincia tienen incidencia de conductores alcoholizados. Es bajo el nivel, digamos, el índice es bajo, pero es significativo. La verdad pensé que me ibas a decir un poco más, es verdad. Sí, sí, pero si bien es bajo, es significativo porque la conducción y beber alcohol es totalmente incompatible. Debería ser cero el índice de siniestralidad con conductores alcoholizados. Bueno, sin embargo, Belén, lamentablemente en los últimos días, durante toda una semana y de manera consecutiva, vienen siendo los siniestros viales noticia a diario. Y esto, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que interpretan estas estadísticas desde la coordinación de siniestralidad vial? Bueno, nosotros siempre decimos desde el Ministerio y desde la Secretaría de Seguridad Vial que lo único que va a disminuir la siniestralidad de nuestra provincia es la conciencia y la sensibilización. Nosotros, el trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría en conjunto con la Policía de Tránsito de la provincia, es incansable, ¿no? Estamos en todas las rutas, estamos en las comunas, en los municipios, acompañando a los intendentes, también realizando controles específicos, controles de alcoholemia, asistiendo también a todos los municipios de la provincia y no logramos bajar la siniestralidad en cuanto al aumento de la sanción porque la gente, la comunidad, no nos está respondiendo en cuanto a concientización y sensibilización. Nosotros el lunes presentamos la nota de este joven de 18 años de Facundo Sorol que falleció el fin de semana en Ruta 9 a la altura del Carmen de Finca Los Ábalos por un conductor alcoholizado luego de que lo atropellara, de que chocara en el auto donde él iba con su madre y compañeros, lamentablemente perdió la vida. Decíamos ese día que a pesar de que desde la Secretaría, desde el Ministerio han incrementado los controles, si uno no tiene conciencia a la hora de manejar, y lo decías vos muy bien recién, lamentablemente los controles no sirven. ¿Se puede hacer algo más? En realidad nosotros no pensamos que los controles no sirven porque si aumentamos la cantidad de controles, estadísticamente debería ser inversamente proporcional, o sea, mayor cantidad de controles y menor cantidad de fracciones. Pero lamentablemente se siguen dando los siguientes. Y entonces caemos en lo mismo, sigue siendo el tema preponderante de la siniestralidad el factor humano y la concientización. La gente no toma conciencia de que salir a la vida pública es poner en riesgo mi vida y la vida de los demás. Belén, el 21 de diciembre comienza a regir la Ley de Tolerancia Cero. Es así. Desde tu punto de vista, ¿pensás de que esta ley puede ayudar más aún a los controles y a la concientización de la gente? Bueno, de hecho, hemos incrementado los controles de alcoholemia en vistas a la Ley de Tolerancia Cero y lo que nosotros creemos desde la Secretaría es que esta es una pata más de la mesa para poder solucionar este problema. La Ley de Tolerancia Cero por sí sola no va a lograr disminuir la siniestralidad. De hecho, te decía que el 12% de los siniestros se producen con conductores alcoholizados, o sea que si disminuye la siniestralidad va a ser en muy poca graduación. Belén, ¿tenés un promedio de actas que ustedes realizan por día de infracción, bueno, en este caso también de alcoholemia positiva? Sí, las alcoholemias se incrementan obviamente los fines de semana cuando se hacen los controles operativos y también se realizan controles en los puestos fijos de control que son 11 en nuestra provincia. El promedio entre fines de semana siempre va de 34 a 100 actas, dependiendo también si es fin de semana largo, si es fin de semana común, y en lo que va del año ya hemos superado las 3.500 actas de alcoholemia, te digo. ¿A estos conductores se los quita, le quitan el carnet o es una multa económica? Claro, el conductor cuando se acerca al control de alcoholemia y le da positivo, lo que se hace es retirarlo de la vía pública, se le retiene la licencia de conducir, sea municipal o nacional, la que tenga, o se espera que se le baje la graduación alcohólica hasta el 21, va a ser 0,5 obviamente, o bien se le puede dar la posibilidad al conductor de que llame a un conductor responsable que pueda retirar ese vehículo, que debe asistir con su licencia nacional o municipal, recordemos que hay algunos municipios que no se han adherido todavía al centro de emisión de licencias, y alcoholemia le debe dar 0, para poder retirar el vehículo. Belén, mira, justo la semana pasada o días pasados, en el programa de LW8 de la Tarde es Nuestra, hablábamos con el diputado Sanabia respecto a lo que va a implicar la implementación de la ley de tolerancia 0, pero él resaltaba en este sentido algo muy importante, me parece, y dijo que lamentablemente todavía la conciencia en el ser humano no ha sido suficiente, y que si bien ellos con esta ley no podían garantizar de que se disminuya el índice de siniestralidad vial, tampoco se garantiza en definitiva que por más controles y puntos que estén monitoreados, exista la alcoholemia 0. ¿Por qué? Él dijo algo puntual, y es que, primero, que el consumo de alcohol es un hábito cultural para la sociedad de Jujuy. Sí. Y segundo, que pagan la multa. Exactamente. Por más elevado que sea el monto, buscan la manera o las alternativas de hacer efectiva la multa. ¿Esto es real? Esto es así. De hecho, nosotros en el Observatorio Vial Provincial llevamos un registro de reincidentes, y es altísima la cantidad de reincidentes. Obviamente, los infractores pagan la multa, se les devuelve la licencia y pueden seguir conduciendo. Con los nuevos caracteres que incluyen la ley de tolerancia cero, se va a proceder a la inhabilitación del infractor, dependiendo la graduación alcohólica, y dependiendo también la reincidencia. Es importante también lo que dice el diputado, porque la ley de tolerancia cero es tolerancia cero, alcohol y estupefacientes para conducir. Él también recalca que no es alcohol cero, que no es la ley seca. Y nosotros desde el Ministerio también recalcamos que no le decimos a la gente que no tomen o no consuman alcohol, si para divertirse por ahí necesitan o quieren o tienen ganas de consumir alcohol. Esa no es nuestra premisa. La premisa es que si elegiste tomar alcohol, no elijas conducir el vehículo. Ponés en riesgo tu vida y la vida de los demás. Claro, tal cual. ¿Tienen un rango de edad de los conductores que manejan alcoholizados o de las actas que realizan durante los fines de semana por conductores? Sí, la mayoría son jóvenes de entre 18 y 34 años de sexo masculino. El último fin de semana, si no tenemos mal el registro Belén, aproximadamente 120 actas se hicieron, y estamos hablando de este fin de semana largo. Este fin de semana largo, exactamente. ¿De alcoholemia positiva? Alcoholemia positiva, exactamente. 120 actas en todo el fin de semana, en uno o dos días. No, es todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo, exactamente. Es muchísimo, es muchísimo. Por eso te decía, nosotros aumentamos la cantidad de controles y la cantidad de infracciones no disminuye. La gente no está tomando conciencia. Y Belén, con respecto a otras infracciones que tienen que ver con la negligencia de los conductores en el volante, estamos hablando de, por ejemplo, fines de semana, partidos de veteranos, partidos de profesionales, autos estacionados, o a diario también, ¿no? Autos en la banquina, por X motivo. Esta infracción, ¿cuánto se nota aquí en la provincia y cuánto influye también en estos índices de siniestralidad que estamos haciendo mencionas? Belén, los siniestros no solamente se dan por conductores alcoholizados, sino que en general me parece que no tomamos conciencia a la hora de manejar. Exactamente. No respetamos las señales de tránsito, nos estacionamos donde sea. Claro, el factor humano. La siniestralidad de Jujuy, el preponderante es el factor humano. Bueno, como bien decías, exceso de velocidad, es una de las siniestralidades más altas de nuestra provincia, influye el exceso de velocidad, la inobservancia de la norma, los adelantamientos indebidos, y como bien decías, el estacionar en banquinas que se incrementa en la feria de Palpalá, como bien decías, en la cancha de fútbol. Eso también se ve mucho los días, exactamente donde se producen estos eventos, ¿no? Pero a la hora de hablar de siniestralidad, el factor preponderante es la velocidad. Han lanzado una campaña, si no me equivoco, junto con los dueños hace poquito, o están por lanzar con los dueños de los boliches, ¿no? Con el acompañamiento para que justamente se controle el tema de que no manejen al conducir, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Es para preponderar la figura del conductor designado, que está incluido dentro de la ley de nocturnidad en el artículo 15, y se han unido a la Secretaría de Seguridad Vial, la Cámara de Bolicheros, que nos está colaborando de manera incansable con este lanzamiento. Belén, otro punto que hemos resaltado durante toda esta semana tiene que ver con el no uso de las pasaregas peatonales en diferentes rutas de nuestra provincia. Ya se han cobrado, en lo que recordamos en las últimas semanas, dos vidas, dos casos significativos de una menor y también de un adulto mayor. Esto tiene que ver también con el factor humano, lógicamente, pero es un índice más, un factor más a evaluar. En cuanto a fallecidos, el 21% fueron peatones en lo que va del año, y sí, la mayoría de los decesos de peatones se producen en cercanías de las pasarelas, ahí, a metros de las pasarelas. ¿Cuánto vale mi vida? ¿Dos segundos más que me demoro en llegar a la pasarela y cruzar? Exactamente. O los 20 segundos que me demoro. Los vecinos también tienen que tomar un poco de conciencia de que, encima que los cujeños manejamos mal, no respetamos la velocidad, no respetamos las señales de tránsito, manejamos luego de tomar bebidas alcohólicas, encima no somos conscientes, como lo decías bien, Belén, recién, de tomarnos dos segundos más, tres segundos más, o sea, un minuto más en cruzar por la pasarela. Cruzamos corriendo con la ruta, digo, con lo que eso significa, ¿no? Y además, aparte, cruzar por la ruta, por más de que el conductor venga, respetando la velocidad, con toda la atención puesta en el camino, es una imprudencia, es una imprudencia, es totalmente peligroso, 100% de riesgo de vida, así que, por favor, a la gente le pedimos que nos tomemos estos 3, 20 segunditos más en cruzar la pasarela, en ir hasta la esquina. Y esto, por ejemplo, de no usar las pasarelas y peatonales, ¿categoriza dentro de lo que es nuestro código contravencional? Es una infracción para el peatón. Tengamos en cuenta que el peatón es el usuario más vulnerable de la vía, así que es el que menos responsabilidad tiene frente a un siniestro. En estos casos, entonces, ¿qué es lo que abarca o qué penaliza el código contravencional? ¿Al que conduce el automóvil o cómo es? En realidad, si se produce el deceso del peatón, se lo juzga al conductor con el código penal. Sí. Y bueno, ya depende de la carátula que le ponga al fiscal. Código contravencional, ¿qué infracciones ampara en esto de siniestralidad vial? Son todas las infracciones de la ley 24.449, que como te decía, no incluyen infracciones para los peatones. ¿Van a realizar distintas actividades? Así es, estamos realizando campañas de concientización, de sensibilización. De hecho, este domingo tenemos un mega evento. Están desde ya todos invitados. Va a ser el domingo 25, desde las 3 de la tarde, en Ciudad Cultural. Tenemos prevista una maratón, clases de zumba, la campaña de concientización y sensibilización que siempre realizamos con el equipo de educación vial. Juegos para los niños se ha sumado a la Fundación Infancias Jujeñas. Nos está dando una mano con los niños. Urucu, también, para el tema de la maratón. Y una empresa que comercializa motos, también va a estar con nosotros ese día realizando cambios de aceite y cambios de focos para las 100 primeras motos que se acerquen. La falta de casco también es una de las constantes, ¿no? Exactamente. De los accidentes siniestros. En Jujuy, sí, el índice de uso de casco para los conductores es del 34%, bajísimo, menos de la mitad. Y con respecto a los acompañantes, desciende al 24%. Y otra cosa que hemos observado acá en Jujuy, en el estudio observacional, es que cuando una mujer va manejando o conduciendo el motovehículo, el que va con el casco es el acompañante. No importa si es mujer, varón, menor, mayor. Siempre cuando la mujer va conduciendo y no lleva el casco, el acompañante lo lleva así o así. Los vecinos en acción nos mandan siempre fotos de la familia entera subida arriba de la moto. La famosa moto colectiva. El hombre, la mujer, los... Era importante cuidar el codo. Y yo creo que es más barato, no sé, comprarse el casco que una operación de tec. O después lamentar una vida, lamentablemente. Además, Belén, no quiero pasar por alto esta semana, durante las ediciones de noticias también hemos resaltado el costo que implica para el Estado provincial atender en los hospitales públicos a la gente que es víctima de siniestros viales. Claro, ese monto de 40 mil pesos es el tope de devolución que hace la persona o el ministerio, entre ministerios, digamos. No es 40 mil pesos, es muchísimo más, sino que ese es el tope de devolución. Bueno, acá estamos viendo uno de los videos que nos mandan los vecinos en acción de cómo el conductor, este hombre o este joven en una moto y su niño, ves que se lo ve ahí adelante, sentado en el tanque de nafta, en el lugar donde carga nafta, bueno. Y esto es una constante, Belén, lamentablemente. ¿Sabés dónde se ve más? Me parece a mí también. Yo que soy de Libertador, en el interior de la provincia. Porque se ven más motos que autos y lamentablemente este tipo de infracciones se ve más todavía. Hay otra cuestión con respecto a la moto, que a nivel nacional, en la Agencia Nacional nos dicen que el acceso a la moto es más fácil para personas de bajos recursos. ¿Y qué decimos nosotros? Que en realidad no es únicamente la gente de bajos recursos la que accede a la moto, sino gente de cualquier nivel económico, porque es mucho más fácil de transportarse en este tráfico que nos golpea todos los días. Así que la moto es para todos los niveles socioeconómicos y lo que sí recomendamos, el uso del casco, el circular por el carril de la derecha, en el medio del carril. ¿Han habido siniestros también durante este año de la Beliña Sabio? ¿Recordás? Sí, sí, sí. Un automóvil en contramano que también produjo víctimas fatales. Exactamente. Y con influencia del alcohol. Claro. Belén, sintéticamente, por supuesto, de nuestro lugar, seguir promoviendo la conciencia y la sensibilización respecto a los conductores responsables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de subirnos un vehículo? Poner las manos en el volante y armar camino. Vehículo de cuatro ruedas, me subo antes de arrancar, me pongo el cinturón de seguridad, importantísimo, porque el cinturón salvo vidas. Ante un siniestro se puede expandir la bolsa, el airbag, y si no tenemos el cinturón puesto, el airbag generalmente produce efectos contrarios a lo que es seguridad. Respetar las velocidades es importantísimo. Los adelantamientos, siempre en los lugares donde sean permitidos, porque esa es otra cuestión, los adelantamientos indebidos, o decir, bueno, doble línea amarilla, pero es una recta, y no me doy cuenta que tiene pendiente negativa o positiva, y cuando estoy cruzando el vehículo que tengo adelante, me viene uno de repente por el otro carril. Así que no están puestas al azar las señales viales, ni las horizontales, ni las verticales, así que todo eso es respetar. Y en la moto, usar el casco, también respetar las velocidades, conducir por el carril de la derecha, en el sector medio del carril para evitar los puntos negros, que el conductor que va adelante me vea, y no transportar a niños, ni en la parte de adelante, ni en la parte de atrás. Obviamente el exceso de pasajeros en moto, totalmente inaceptable. Uno, como mucho, dos. Claro, la moto está hecha para máximo dos, el conductor y un pasajero, y obviamente lo que venimos hablando siempre, el consumo de alcohol es totalmente incompatible a la hora de conducir. Belén, el domingo entonces, la convocatoria en el predio de la Ciudad Cultural, ¿a partir de qué hora? A partir de las 15 vamos a hacer el acto protocolar en conmemoración de las víctimas de siniestros viales, y seguidamente vamos a hablar toda de la actividad deportiva. O sea que allí vamos a poder aprender sobre la señalización, por ejemplo, porque hay algunos símbolos que no los tenemos todavía muy bien asimilados, porque no son frecuentes, porque no ojeamos un manual. Sí, es verdad. Así que buenísima la actividad para promover la concientización. Gracias Belén por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.